Bien, en el trabajo dirigido 8, en el uso de teclado matricial, donde enseño todo lo anterior que hablamos sobre teclado matricial, hay un programita al final que lo vamos a copiar y lo vamos a colocar en un sketch nuevo, ¿cierto? Explicó el programa, incluyo K-Pad y Liquid Crystal, bien, ahora naturalmente aquí para el display vamos a colocar 13, 12, 11, 10, 9 y 8, bien. En donde tenemos, por supuesto, los pines de control del cristal líquido. Y acá, como estamos utilizando los pines 7, 6, 5 y 4. Y los pines que nos vamos a ocupar de manera digital, los que son analógicos en el Arduino. Bien, esos que están ahí. Entonces, sería el A0, vendría siendo la pata 14, 15 y vamos a ocupar del 16 al A19. Entonces, 16, 17, 18 y por último 19. Vamos a tener la impresión serial, solo para percatarnos de algún error. Vamos a trabajar con una pantalla 16x2, ¿cierto? Que no tenga autoscroll. Que lea tecla, ¿ok? Y esto es, si ocupa B, que borre. Si ocupa el hashtag, que cambie de modo. Si el modo es 3, es igual a 1, es decir, no tiene más de 3 modos. Tiene 1, 2 y 3. Cuando llegue a 3, vuelve a ser 1. Modo 1. 4 y 6 van el control en 1 y en 1. ¿Ok? Y dice umbral. ¿Sí? ¿Qué umbral quiere? Vamos a estar de 0 a 5, ¿cierto? Un umbral. Pasamos al modo 2. En el modo 2, 4 y 6 ahora tienen rango de control. Es decir, menos 0, 1 o más 0, 1. Y con la tecla D, grabo este rango de control. ¿Ya? Entonces, bienvenido y escribe el rango de control. En estas dos líneas que hemos escrito hasta ahora, línea 2 más igual, es como para colocar en esta línea, después de lo que escribe, el dato. Por ejemplo, el dato que nosotros estamos eligiendo. Que estamos controlando con estas teclas y que se va a escribir aquí. Que se escriba justo al lado. Y ahí el caso 3 queda funcionando. Entonces, va a tener un nivel. Y tiene un delta hacia arriba y un delta hacia abajo. El valor bajo es el delta hacia abajo. Y el valor alto es el delta hacia arriba. Que imprima, ¿ya? El valor bajo y el alto. Lo vamos a ver en monitor serie. Eso es solo para comprobarlo. Y esto lo que va a demostrar es bienvenido voltaje. Y si el voltaje está entre el valor bajo y el valor alto, que prenda. Si no está en ese umbral, que apague. ¿Ok? Cuando parte el programa en el void loop. Lo primero que hace, lee el teclado y va a buscar una función llamado display LCD. ¿Qué es lo que hace el display LCD? Se coloca en la primera línea. Muestra la primera línea. Se coloca en la segunda fila. Y coloca la línea 2. ¿Cuáles son la línea 1 y la línea 2? La que en cada caso está declarado. Bien. Vamos a grabar esto. Entonces. LCD. Tecla. Control. Y el control. Lo que iba a controlar. Un potenciómetro. Como si fuera un sensor variable. Entonces. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos faltó? Un punto y coma. LED no fue declarado. Ah, correcto. LED. El LED que vamos a ocupar va a ser una salida 2. Entonces lo vamos a declarar. LED. LED. Igual. 2. Punto y coma. Una vez. Que está declarado. Ahora LED. Y luego Relay. Que son los puertos 2 y 3. Que están desocupados. Que el que vamos a ocupar. Ahora. Para ello. Subiendo. Bienvenido. Bienvenido. Umbral. Queda por defecto en 3. Porque vamos a transitar de. Hasta 5. Entonces. Con las teclas. 4 y 6. ¿Cierto? Lo que nosotros vamos haciendo. Es incrementando. Decrementando. El umbral. Suponiendo que. Queda en 2. Entonces. Con. Hashtag. Vamos cambiando de modo. ¿Cierto? Entonces el umbral. Lo grabamos con. La letra. El. El. Grabamos. ¿Cierto? Y. Ahora con el hashtag. Pasamos en modo. Rango control. 0. 1. Ya. 0. 2. 0. 3. Entonces. Como deje en 2. Si dejo. Va a ser entre 2. 2.2. Y 1.8. Porque ese es el rango. Grabo con D. Paso a control. Y aquí estoy controlando. Esto. Entonces. Sí. Ahí está. Entre 1. 8. Miren. 1. 7. Para abajo está off. 1. 8. Tenón. Hasta 2.2. Y después de 2.2. Tiene off. Ya. Si nosotros pasáramos de modo. Al umbral. Eligeramos. 3. Grabamos. Con D. Pasamos de modo. Y ahora le decimos que acá 0.3. Entonces vamos a tener entre 2.7. Y 3.3. Entonces. Grabamos. Pasamos modo. Y queda. 2.7. Pum. On. Hasta 3.3. Y está off. Es decir. Nosotros podemos. Tener un controlador universal. Con un teclado. Indicando. Los niveles. El cual. El umbral. Que yo quiero que funcione algo. Bien. Dentro del programa. Nosotros habíamos necesitado. Un led. Y un relé. Y lo colocamos. En. Las salidas. 3 y 2. Respectivamente. En donde salgo con una resistencia. Hacia un led. A modo de piloto. Y en la otra. Voy. Hacia una resistencia. De gatillo. Cierto. A un transistor. Moffet. Cierto. Gatillo. Drenador. Fuente. Entonces gatillo. Con una resistencia. Luego. Negativo. Al transistor. Y esto. A un relé. Y el relé va a tener. 12 voltios. Bien. Como es otra fuente de poder. Y estoy vinculándolo con esto. 5 voltios. Que estoy sacando. Incluso. Alimentados de mi. PC. Bien. Tengo que aunar las tierras. Es decir. Tomo la tierra. De la fuente de poder. Ya. Que es un negativo. Y lo puse directamente. Al negativo. Y desde ahí. Migré con otro negativo. Entonces. Me faltaría. Colocar entonces. Este negativo. A. Fuente. Source. Fuente. Exactamente. Y el centro. La salida. Al relé. Primera cosa. Que quiero recalcar. Al principio. Yo les enseñé. Sobre la contra electroinducción. Mire que pasa. Voy a. El relé. Está positivo. Y voy a colocar un negativo. Y ustedes saben. Que genera un. Una contra electroinducción. Por el negativo. Mire que pasa. En la pantalla. La contra electroinducción. La contra electroinducción. Genera un dato de vuelta. Y afecta. Al proceso. Entonces vamos a colocar un reset. Ya. Volvió al umbral. Entonces. Lo hice para recordarles. ¿Por qué tiene que haber un diodo en polaridad inversa. Entre. Colector. Y positivo. Ya. O bien. Entre. Drenador. Y positivo. Entonces. Está puesto el diodo. Y ahora sí vamos a colocar. El relé. Y este punto es positivo. ¿Cierto? Bien. Entonces. Para. Estar seguro. Nosotros llegamos. Tomamos el. El pin. Y activamos con los cinco voltios. ¿Cierto? Ya. Estoy. Activando. Estoy forzando el funcionamiento del relé. Y como pueden ver. Con el diodo puesto. Ya. La contra electroinducción. Afecta. Ya. Perfecto. Y por otro lado. Ahí está. El. Bien. El programa. Vamos a enviarlo. ¿Cierto? Vamos a activarlo. Eh. Está subiendo. Subido. Entonces. Herramientas. Monitor serie. El programa. Con las teclas. Primero. Marcha. Eh. Bienvenido. Umbral de control. Entonces. Vamos a dejarlo. Por ejemplo. En dos. Y vamos a bajarlo. A dos. Y lo grabamos. Con D. Grabado. Pasamos al otro modo. Y decimos. Rango control. Por ejemplo. Cero tres. O ya. Cero cuatro. Es decir. Dos coma cuatro. Va a ser la parte. Alta. Del umbral. Y. Tres coma seis. Va a ser la parte baja. Del umbral. Entonces. Lo grabo. De. Y paso. Control. Y ahí. Voy a estar. Primero. Esto me va a mostrar. Cuáles son los umbrales. Cierto. Dos seis. Y uno cuatro. Lo está mostrando muy rápido. Puede usted ajustar el tiempo acá. Así. Para. Para estar seguro. Cierto. Cuando. Eh. En esta línea de control. En vez de colocarle un milisegundo. Para que usted lo pueda ver. Colóquele. Cien milisegundos. Ok. Lo graba. Herramienta. Monitor serie. Volvemos al procedimiento. Ya. Que es. Dejémoslo en. Dos. Ya. Dos voltios. Grabamos. Y lo dejamos en cero cuatro. Y al momento de grabar. Y pasar al modo. Ahí está. Uno coma seis. Y dos coma cuatro. Que es el umbral. Lo hice específicamente. Para tener. Una forma de comprobar. Que efectivamente. Graba los valores. Ya. Entonces. Uno seis. Y dos coma cuatro. Entonces. Al momento de. Estoy jugando con un. Con un potenciómetro. Estas son las veces. Un sensor. Resistivo. Entonces. Si llega al. Uno coma. Seis. Escribe on. Enciende el led. Y activa el. Relay como pudieron escuchar. Está. Y por supuesto. Prende. Y además. La pantalla indica. Si está prendido o apagado. Ok. Cambio. Entonces. Vamos a. Hashtag. Umbral de control. Dejémoslo en. En tres. Grabamos. De. Pasamos. Hashtag. Rango control. Dejémoslo también en cero cuatro. Entonces. Que va a ser entre. Tres cuatro. Y dos seis. Entonces. Grabamos. Está off. Porque está. Fuera del rango. Entonces. Dos seis. Funciona. Y cuando deje de funcionar. Tres cuatro. Así. Tiene entonces. Un control universal. Usted lo perfeccionará. A medida que. Vaya prendiendo. nin el gran atez. Sinú. No. 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 ¡Gracias!